¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días a todos! ¡Hola chicos! ¿Cómo les fue? ¡Hola profesor! ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en vacaciones? ¡Súper! ¡Bien, bien! ¡Qué bueno! ¡Me alegro! ¿Disfrutaron? ¿Fueron a la feria? ¡Cuénteme! ¿Qué hicieron? Bueno, en lo personal, aquí en casa más que todo. ¡Descansó! ¡Soy bien poco para andar saliendo! ¡Más que en esa! Ya se pone demasiado lleno en los lugares. ¡Sí, ya estaba bien! ¡Muy ahora aquí en familia! ¡Pero qué bueno que descansó Néstor! Yo la verdad fui a la feria, pero fui de entrada por salida porque donde vi esa conglomeración de gente, me voy a decir, no, ya me voy. No, estaba pero súper, súper bien. Entonces, no, ni se podían subir a las cosas. Entonces, ni modo, mejor, ¡run away! ¡Huyamos! Ni modo, pero me alegra que hayan estocados sus vacaciones, Néstor. Y los demás chicos también, espero que hayan descansados, notado en familia, ¿verdad? Que es lo mejor. Y puedes tomarse el tiempito para uno mismo. Acuérdense que todo el tiempo, pues, en Word, 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 como Rihanna, no es tan bueno, ¿verdad? Hay que tomarse una pausa y hay que disfrutar esas pausas mientras nos la alejan. Vaya chicos, son las 3 y 3 minutos. Vamos a esperar a que los demás se puedan conectar. Y empezamos con la clase. ¿Ok? Ok. Perfect. Good. Vamos a ver. Solo déjenme, voy a abrir la plataforma ahorita. Y lo que estamos esperando es chicos. Ok. Ok, perfecto. Y vamos a ver dónde está la existencia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Vamos a ver. y 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 vamos a empezar ok la asistencia niños no las voy a pasar ahorita porque estoy estoy esperando confirmación de unos datos entonces pues creo que le vamos a dejar un poquito más tarde ok entonces este vamos primero a empezar con la clase y luego pues la pasamos y la valemos por dos ok pero ahorita estamos just three people connected what happened ni modo vamos a comenzar tenemos que comenzar porque si no hay tiempo son ocho minutos pasadas las tres y anyway hay que empezar ok vaya vamos a abrir voy a abrir el manual hoy vamos a trabajar con el manual ok eh algunos me mandaron un mensaje de que estaban como muy cansados verdad me imagino que han tenido turno o algo así así este hoy hemos estado en turno de noche hoy salimos de pelados y así estaba bien me estaba escribiendo cristia bueno entonces igual vamos a dar la clase y luego pues ustedes ven el video y se ponen al día ok no worries voy a dejar los links y vamos a hacer alguna este alguna práctica en línea me lo dejan en whatsapp y no problem verdad de luego me lo mandan ok perfect vaya vamos a ver déjenme ver libro de texto ahorita que está cargando porque no sé por qué está mal el link pero está como muy lento vamos a esperar a ver que caiga ok perfecto vamos a ver nos quedamos en en lo de las directions verdad si no estoy mal si exacto ok perfecto ahora vamos a empezar entonces did you have fun en la página on page déjenme ver 93 ok so let's see para mientras voy a abrir el one note y ahorita les digo chicos como vamos a proceder pas simple presence in the class hey here you are today is our books right this our our tempest sound august august Tuesday Tuesday age ok 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 bueno voy a compartir ahorita y pues empezamos hoy vamos a hablar acerca de cómo se va a usar el pasado ok vamos a hablar del pasado y cómo utilizar el auxiliar D ok solo déjenme compartirles la pantalla ahorita y vamos bueno today is our choice Tuesday 8 2023 and our warm up is a riddle ok what has to be broken before using it a ver qué dice eso ya lo pasamos a ver quién se puede esta adivinanza what has to be broken before using it a ver quién me dice ok 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 Gracias. 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 Do you give up? Se dan por vencidos? Just look at what has to be broken before using it. A ver quién adivina. No. No. Les voy a dejar de tarea. Esta adivinanza. Esta acá. What has to be broken before using it. Okay. Today, guys, we are going to talk about simple past statement. Yes, no questions. Okay. And our vocabulary word for today is this one. Okay. Okay. We have did, play, prepare, order, swan, made, etc. Right? Remember that past, most of the verb in past, we add ed at the end. Right? But there are some exceptions that you have to take into account when you are going to talk about past. Remember that there are some of them that we are going to change the y by the i and we are going to add es. Yes. And others, we are going to just add es. Okay. And it says, past statements and questions are used to describe and ask about actions that happened in past. Yes. For example, we have, what did you do today? What did you do today, guys? Y tenemos acá una pequeña caricatura. Right? A comic. Right? We have, I swam. Yo nadé. Okay. Yo nadé. And here we have another example. We have, did you eat food? Oh no, I didn't. Eat your food. Okay. Did you eat my food? What? Oh no, I didn't. Eat your food. Mal el perrito y ya se lo comió. Okay. So, when we are going to form a positive and negative statement, the past is forming by adding didn't in informal statement, right? Or did not in formal statement before the form of the verb. Okay. Digamos, la forma positiva para formar el pasado es solamente, verdad, aplicar la regla. Que la mayoría de los verbos en pasado se les agrega ed. Okay. Most of the verb in past to form the past, valga la redundancia, right? We are going to add ed at the end. Okay. Okay. Vamos a agregar ed al final. Cuando nosotros hablamos de pasado sí. Okay. But, when we are going to talk about negative statements, we are going to use did not. So, that means you are going to use an auxiliary verb that in this case is did, que en presente es do. ¿Se acuerdan del auxiliar do? En presente es do, es do or does. Ajá. ¿Se acuerdan del pasado? Pero el pasado es did, es el pasado del mismo auxiliar, pero verdad, siempre se utiliza como auxiliar, no como verbo principal. Al igual que, como ya se ocupa doesn't or don't, aquí vamos a ocupar did not or didn't, verdad? Puedo utilizar la contracción o puedo utilizar la forma larga, verdad? Las dos son válidas. lo único que el didn't es como un poco más informal que la respuesta larga que en este caso es did not, right? Ok, y también cuando usted va a utilizar el verbo to be también, verdad, que es algo que nosotros utilizamos, verdad usted va a utilizar me was or were Remember that when we are going to talk about first person and third person we are going to use was but when we are going to talk about second person you are going to use were for example, we have some examples here we have, I had a card negative statement, I didn't have a card I did not have a card but acá tenemos el simple pass la forma negativa contractada y la forma negativa larga, así es muy bien entonces usted ya sabe que voy a utilizar el did not como forma formal y como forma informal es didn't, verdad? aunque el didn't es un poco más natural, right? Remember that and simple pass, you have to change the verb in past totally and also we have another example we have, you ate my toast you didn't eat my toast did you, you, you did not eat my toast ok, tú no comiste ni tostada ok, forma larga, forma contractada he was here yesterday eso es lo que les estaba diciendo con terceras personas hablando del verbo tu bien pasado vamos a ocupar was quiere decir que vamos a ocupar was con he, she, and it pero también con primera persona que en este caso es I I was he was she was it was con estas cuatro vamos a ocupar was pero cuando hablamos de segundas personas por ejemplo we, you, and they we are going to use where they were you were what? we were ok cuando estamos hablando del pasado con el verbo to be pero si no es con el verbo to be usted va a utilizar el pasado tal y como es por ejemplo tenemos acá siempre siguiendo la forma negativa contractada o forma negativa larga he was here yesterday ok él estuvo aquí ayer he wasn't here yesterday él no estuvo aquí ayer he was not here yesterday él no estuvo aquí también la única diferencia es forma formal forma informal they were in the park él estuvo en el parque they weren't in the park they were not in the park ok it's clear ok vamos a ver preguntitas aquí chicos si me podía repetir este cuando vamos a usar el el guas ok el guas lo vamos a ocupar cuando hablemos de primera persona y cuando hablemos de tres a las personas por ejemplo we have i he she and it for example i was here yesterday she was here yesterday he was here yesterday or it was here yesterday but remember when we are going to talk about it we are going to talk about places animals and we are talking about situations right that's the difference but you are going to use was and you are where they exactly you are going to use where with you we and there you were here they were here and we were here okay when you you are going to use the verb to be but in past okay remember but when you are going to use the past with another verb remember the rules that you are going to use the ed at the end for most of the verb in past but there are some exceptions remember when the verb ends with the y you are going to change the y by the i and you are going to at e s e at the end okay that's the rule así como le presenta usted cambia la y por la y latina y agrega es al verbo ¿verdad? usted va a utilizar esa misma regla ¿verdad? para cambiarlo va a cambiar la y por la y latina y me va a agregar el e al final así es con los verbos que terminan en y a no ser que vaya una vocal antes de la y ¿verdad? que son algunas excepciones que debemos tomar en cuenta cuando vamos a agregar la regla ¿verdad? cuando la vamos a aplicar ¿ok? ok let's talk about that y remember that when you are going to use negative statement you are going to add the auxiliary word that in this case is did ¿ok? así como usted utiliza el does or el do en present usted ahora me lo va a agregar como auxiliar siempre pero en pasado en pasado es did lo único que el did en pasado es para todo ¿verdad? tanto para terceras personas como para segundas personas como para primera persona no cambia ¿ok? y la respuesta igual la respuesta sería igual con el mismo did ¿ok? did not did not or didn't si usted quiere utilizar did not or didn't todo está super nice todo bien no hay ningún problema por ejemplo aplica también para tercera persona si así es entonces el did es para todo en pasado solo en pasado ok remember that ¿alguna otra preguntita chicos? con los verbos que que terminen en e solo se le agregaría la d al final y así es si el verbo termina en e gracias por recordar solamente le vamos a agregar de al final ok si estos no son verbos irregulares porque hay algunos que cambian totalmente su forma también en pasado por ejemplo tenemos tenemos it age right have had aquí si no le vas a agregar end solamente los demás ok 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 perfect good let's continue guys forming a just not questions ok just not questions are also created using the auxiliary verb t this time the auxiliary is placed before the subject the verb be is an exception in this case remove be before the subject acuérdense siempre cuando vamos a hacer preguntas el auxiliar cambia de posición con el sujeto así como el do o el does cambiaba con el verbo el sujeto en presente así vamos a cambiar el did también ¿verdad? solo en algunas excepciones ¿verdad? que vamos a utilizar pues el verbo to be ¿verdad? que en este caso pues va a ser y va a ser este was or where en este caso pero siempre va a cambiar ¿verdad? la posición por ejemplo tenemos simple past statement yes no question he brought his friend el trajo a su amigo ese es el ese es el positivo statement en paz ¿verdad? pero ahora vamos con la pregunta did he bring his friend did he bring his friend él trajo a su amigo yes he did o no he didn't en este caso sería la respuesta corta entonces como pueden ver acá tenemos el auxiliar did acá no lo tenemos simplemente tenemos el verbo en pasado también acuérdense que cuando hablamos cuando tenemos un auxiliar el verbo siempre está en su forma base quiere decir que ya no va a estar el pasado del verbo sino que en forma presente pero el did me está dando el pasado de este verbo ok ok so they had a party él tuvo una fiesta did they have a party ellos tuvieron una fiesta ellos tuvieron una fiesta ellos tuvieron una fiesta yes they did puede ser positivo o puede ser negativa recuerden que siempre vamos a utilizar el pronombre personal para la respuesta con la cual comienza la oración si es they vamos a utilizar they si es she vamos a utilizar she y así sucesivamente a menos que alguien más le haga la pregunta a usted en ese caso si usted me va a contestar con el pronombre I es la única forma que cambia la respuesta de lo contrario siempre va a ir el mismo pronombre por ejemplo si yo le digo did you bring did you bring your friends trajo usted trajiste tú a tu amigo yes I did ¿verdad? entonces solamente en ese caso va a cambiar pero de lo contrario usted siempre me va a utilizar el mismo pronombre personal ¿ok? ok perfect simple pass yes no question did I dream anything anything this morning did I drink anything this morning tomé algo esta mañana yes or not yes I did yes I did oh no I didn't right you can use that could be negative or could be positive right también vaya preguntitas hasta aquí chicos porque siento que voy muy rápido este solo quería saber como la estructura para realizar una oración entonces quizás sería sujeto más el el en este caso el diría vayan esto si es en pasado si es positiva usted me va a hacer esto mire por acá se lo vamos a ver vamos a escribir el sujeto ¿verdad? deep vaya si es no si es positiva usted no va a utilizar el deep solo si es negativa ¿ok? sujeto más very in past ok very in past vamos a ver espérate que se me mueve verb in past vaya verbo en pasado luego tenemos el complemento complemento subject subject vaya esa es la forma positiva vamos a poner aquí entre paréntesis positiva ok positiva vamos con la negativa chicos ahí sí vamos a utilizar el verbo el verbo auxiliar que en este caso es el dir ok tenemos el subject plus el auxiliar dir plus the word not ¿verdad? usted puede recuerde que puede utilizar siempre la contracción si usted no quiere hacerlo más largo ¿verdad? plus the verb in the base form in base form en forma base quiere decir que es en presente ¿ok? más el complement ¿ok? es esa forma negativa 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 statement ¿ok? así es como me lo va a poner forma negativa ahora vamos con las questions tenemos acá vamos como aquí cambia ¿verdad? cuando estamos hablando de preguntas nosotros cambiamos la posición del auxiliar con el sujeto entonces quiere decir que yo voy voy a utilizar el dir plus subject plus word en forma base base form base form plus complement ¿ok? plus signo de interacción question mark ¿ok? recuerden que si usted no me pone el question mark no es question no es pregunta ¿ok? vaya así es como vamos a utilizar las preguntas pero también chicos ¿alguna otra pregunta hasta aquí chicos? la 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 oración que él escribió en el chat está correcta ¿cómo? si la oración que él escribió en el chat está correcta ok permítanme ya le doy ya le doy I spoke English sí esta es forma afirmativa sí así es esta es forma afirmativa sí esta es forma afirmativa en la negativa sería I didn't I didn't speak English speak English exactly that it is ok ok si gusta podemos practicar en el chat ¿les parece? porque porque después vamos con las WH words acuerden que también podemos hacer preguntas utilizando las WH words más el verbo auxiliar entonces acá solamente se le agregaría la WH words antes del verbo auxiliar que en este caso es D porque hay algunas que sí lo requieren y hay otras que no ¿verdad? por ejemplo vaya hagamos ejercicios en el chat me va a escribir una en el pasado pero que sea positiva ¿ok? ok vaya solamente positivas recuerden que la mayoría de los verbos solamente se les agrega ED al final pero hay unas excepciones por ejemplo los irregulares que cambian totalmente su forma ahí sí ya habían pasado lista no la hemos pasado todavía ya la vamos a pasar ok es que me conecté como ocho minutos tarde por lo que le decía si no se preocupe vaya vamos chicos forma afirmativa please una una pregunta dicha díganme me hicieron la pregunta chicos perdón no no en el verbo run que solo solo se aplica con una N entonces serían run no en ese caso solo es ese es igual run run lo único que cambia es la pronunciación run 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 en el skate pero siempre es el mismo ajá siempre se se ocupa lo mismo ese no tiene cambio ok esas son una de las excepciones que tenemos en el pasado ok lo único que usted siempre va a decir I run yesterday yo corrí ayer right pero solamente cambia la pronunciación de ahí todo sigue igual vaya en este caso emperatriz el verbo si es un verbo irregular take es un verbo irregular en este caso sería you took a book ok tú tomaste un libro ok de tomar de agarrar right choco fíjense que sería bueno este cargar una lista de verbos quizás la voy a buscar ahorita me parece lo que ustedes me están haciendo las oraciones no 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 me está no 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 or no no Acá está una. Vamos a ver, vamos a guardar primero y luego pues el espacio. Ok, ahorita se les pasa en el chat, niños. Me voy a intercompartir esto porque si no, si no, si no, si no, ya estamos. Ya se les hace minutos. Turno, acá estamos. Ahora sí, chicos, ya se les pasó, documento. Vale, ahí está, para que la tengan, pues, como auxiliar. Gracias. Ok, you're welcome. Vale, miren niños, entonces, el resumen, ¿verdad? Seguro que hemos comprendido ahorita, vamos a ver, permítanme. Ok, you study English, ok, perfecto, esa es una excepción, ¿verdad? De nosotros, vamos a cambiar la Y por la Y latina y vamos a agregar ED, ok, muy bien, excelente, emperatriz. Peter, I played soccer yesterday, you ate hamburger last night, ok, perfect, good, excellent. Nestor, they flew, flew last week, ok, ellos volaron la semana pasada, ok, perfect, perfect, good. Vaya, alguien más, someone else, guys. Vaya, ahora, chicos. Ok, muy bien, Guillermo, I had a skateboard, ok, perfect, good. ¿Alguien más, someone else? ¿No? Vaya, ahora, chicos, me van a pasar la misma oración que usted ha hecho, pero me la va a hacer en forma negativa, utilizando el auxiliar D, ok. Más la palabra not, puedo utilizar la contracción o puedo utilizar la forma larga, como usted quiera, es pálido, pero me voy a utilizar la misma oración, ok. Recuerden que cuando utilizamos un auxiliar, no es necesario, ¿verdad? Ya no es necesario poner el pasado en el verbo porque el mismo auxiliar se lo absorbe, ok. I had a skateboard, I didn't have a skateboard, ok, Guillermo, excelente. You did not speak English, excellent, Nestor, así es. You use the long form, ok, perfect, good. Who else? Who else, guys? I did not have a skateboard, they did not fly last week, ok. You did not study, study, right, study, muy bien. Since they come, all right, you have to check your spelling, it's no problem, right. You did not study English, ok, perfect, good, Emperatriz, excellent. Just check the spelling, please. Ah, who else? Someone else? Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Just fly, ok, we are complete. Bye, ok. Remember that you have to change the position of the subject with the auxiliary verb in this case and also you are going to use the base form of the verb because it's not necessary to use the past in this case because we are using an auxiliary verb, ok, go ahead. The same sentence is bad, you have to do it in a question form and you have to give the possible answers, could be negative or could be positive. Did you, did you, did you, did you study English? Yes, I did or no, I didn't, right? Excellent, Emperatriz, that it is. Thank you so much. Who else? Vamos a ver, ¿quién más? Somebody else? Thank you so much. Ok, did they fly last week? Yes, they did. No, they didn't, ok. When you go running, no, you're right. In this case, it's not like this. You are going to use the auxiliary verb, did. Remember that did is the past of do or does. And it's the same. Did she have a house? Excellent. Did you go to school? Did you go to school? Ok, yesterday. Did you fly to USA last week? Excellent. And the possible answers? Yes, I did. No, I didn't, right? Did she drive yesterday? Muy bien, excelente, Néstor. Also. En el caso de Guillermo sería, when did you go running? When did you go run? Running. ¿Cuándo fuiste a correr? Ah, did you go running? Did you go run? Maybe you can use, right? In this case, running no está funcionando como verbo principal, sino que como un nombre, ¿verdad? Ok. Did you go running? En este caso, usted está utilizando la WS questions, más el verbo auxiliar, ¿ok? Que sería, when did you go running? Recuerden que tienen que poner el question mark at the end. Also, right? Ok. When did you go running? Bien, excelente, Guillermo. Así es. Did she drive yesterday? Ok, perfect. Good. Vaya, entonces, chicos, seguimos, ¿verdad? Creo que no hay ningún problema en esto, ¿verdad? Solamente usted tiene que seguir la estructura gramatical de cada cosa para hacer la pregunta, ¿verdad? Y así nos dejamos ir, ¿verdad? Con lo de la cuestión de los verbos, con lo de la auxiliar y con el question mark y con la posible respuesta, ¿verdad? Que podría ser negativa o podría ser positiva, ¿verdad? Ok, let's continue. Vamos a compartir de nuevo, chicos, y vamos a seguir con lo que son las WH Word, que era lo que les estaba hablando hace rato. Vaya, en el caso de las WH Word, guys, hay preguntas como la que hizo Guillermo, ¿verdad? En las cuales son necesarias utilizarlas, ¿verdad? Y en las cuales hay otras que no. Pero en este caso vamos a aprender a utilizarlas. Como les dije anteriormente, si usted va a utilizar una pregunta en pasado que requiere una WH question solamente a la estructura de la pregunta en pasado, me le va a agregar la cuestión mark antes del verbo auxiliar, que en este caso es did. And it says WH questions using words such as what, when, and where, right, are also auxiliary did, before the subject, or moving be as explained above, than the beginning, right? Here are some examples. Y aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales ustedes pues van a ver cómo las vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos en el positive statement, the building fell down, ¿ok? El edificio cayó, se cayó, ¿verdad? Pregunta, did the building fell down, fall down? En este caso es fall down, ¿ok? Aquí es fell, aquí es fall. Porque aquí tenemos al auxiliar, el edificio se cayó, o se cayó el edificio. Ahora vamos a utilizar una WH question. Cuando es necesario utilizar la WH question, usted solamente me la va a aplicar antes del auxiliar. Como les dije anteriormente, ¿verdad? Why did the building fall down? ¿Por qué el edificio se cayó? Ah, porque tenía una mala estructura, porque ya estaba muy deteriorado, porque eso y así, así, ¿verdad? Entonces es necesario una WH word aquí, que va a ir antes del verbo auxiliar. Si usted la quiere hacer así nomás, ¿verdad? Si no necesita la utilización, ¿verdad? O el utilizar una WH word solamente me lo va a hacer así. Pero ya si la necesita, me lo va a ubicar acá atrás, ¿ok? For example, we have, they live in Vancouver. Did they live in Vancouver? Where did they live in Vancouver? ¿Dónde vivieron ellos o dónde vivieron ellos en Vancouver? ¿Verdad? ¿Ellos vivieron en Vancouver? ¿Dónde vivieron ellos en Vancouver? Ah, usted lo explica, ¿verdad? La tienda estaba cerrada. ¿Estuvo la tienda cerrada? Vaya, en este caso no estamos utilizando el verbo auxiliar did, sino que el was, que en este caso es el verbo to be. Al igual que en el presente, tú puedes hacer preguntas con el verbo to be también. Y lo único que vas a cambiar siempre es esto, ¿verdad? La posición del auxiliar con el subject, que en este caso es la tienda, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo. Ahora bien, si lo va a utilizar con la WH word, well, why was the store closed? ¿Por qué estaba cerrado la tienda? Ah, porque la señora se amió, porque la señora se amió, por diferentes razones, ¿verdad? They were walls. Were they walls? What were they? ¿Qué fueron ellos? Ellos fueron lobos. Ellos fueron lobos. Ellos fueron lobos. It's clear, ¿verdad? ¿It's clear? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Questions so far? Esas imágenes las mandó el grupo. ¿Cómo? Mandó las imágenes al grupo, estas que están acá. Sí, si pueden, tomen la captura y la mandamos. No hay ningún problema. Solo me dicen y yo, pues, me espero. Para que lo puedan tener como referencia. Ajá. Ahorita la voy a mandar. En la oración de Store, Wasp, Closet, se usa Wasp porque el B sería It, ¿verdad? Ajá. Porque digamos que el pronombre sería It, porque estamos hablando de la tienda, que es una cosa, en este caso. ¿Algo otra preguntito, chicos? No. Vaya, ok, perfecto. Ahora vamos. Ahora vamos al manual. Ok, vamos a abrir la plataforma, niños. Y nos vamos. ¿Dónde estamos? Dice, grammar focus, ¿verdad? Simple, past, statement, regular, verse. En este caso son los regulares, ¿verdad? Los regulares, a la mayoría de los regulares, solamente se les va a agregar ed al final. Ed. A excepción de los que terminan en y, que es lo que les estaba diciendo anteriormente, como este verbo study, ¿verdad? Que es el que le va a cambiar, ¿verdad? Le va a cambiar la y por la y latina y le va a agregar ed, como en este caso. Miren, también tenemos stay, también tenemos show. En este caso, you are going to double the last consonant, ¿verdad? Cry. Muy bien. Watch es un verbo normal, ¿verdad? Que usted solamente le va a agregar ed. Sí. Vaya, esto lo abarcamos en la explanation that I already gave you, ¿ok? En la explicación que ya les di. Entonces, por ende, no lo vamos a tocar mucho porque ya está claro, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlos a los ejercicios. Dice, Tim is talking about this weekend. Complete the sentences then compare with a partner. Vamos a completar los espacios en blanco utilizando el pasado simple. Ya sea, en forma negativa. Ah, perdón. Dígame, chicos, dígame. Es que a veces cuando cambio de pantalla, se mira como que estoy compartiendo, pero no estoy compartiendo. Vaya, acá, miren, chicos. Eso es lo que les estaba diciendo. Vaya, acá tenemos la explicación que ya les di. En otras palabras, ¿verdad? Y acá tenemos el ejercicio en donde usted me va a ocupar, ¿verdad? El pasado simple que tenemos entre paréntesis acá. Usted va a decidir, ¿verdad? Según lo que dice la oración, si es negativo o si es positivo, ¿ok? Por ejemplo, tenemos acá. On Friday night, I waited for a phone call that my girlfriend didn't call. I just, what? Miren, acá está. I just stay at home. Yo solamente estuve en casa, ¿verdad? And I, ¿qué? And I watch it. Okay, I watched television. ¿Ok? Vaya, recuerden que en la pronunciación del pasado es como que la palabra termina en una T. Ah, ok. Ok, por ejemplo, I watched state, ok, state, state. Siempre termina con la T. Esa es la pronunciación de la ED, ¿ok? Ok. Y así sucesivamente. Me lo voy a ir llenando, tiene que ver 10 minutitos. Y luego vamos en la parte B que es lo mismo, ¿verdad? Este va a utilizar el verbo usina que tiene acá. La única que está, ¿verdad? Me le va a poner, ¿verdad? Si es positivo, me le va a poner la positiva y me le va a poner la negativa. Compete the sentences, use your own information, then compare it with a part. Aquí usted me va a decir, pero con su información. Por ejemplo, last night I stayed at home. ¿Estuvo en casa o no estuvo en casa? La noche pasada. Puede ser negativa o puede ser positiva. Depende de lo que usted pueda responder en forma personal, ¿verdad? Entonces, eso va a ser acorde a los verbos que tiene acá. Y eso va a ser acorde a los verbos, pero con su información personal, ¿verdad? Go ahead. 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 Gracias. 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 Dígame. Kiva Dub balance. Este.. En el chat escribí lo de la primera parte. No sé si me ayuda a rectificar, por favor. Vaya. Y en la segunda dijo que había que llenarlo con nuestra información. kt Aja, por ejemplo, si. Dígame. Vaya, por ejemplo, si usted dice yesterday I watched television, ¿usted vio televisión o no vio televisión? ah, entonces ahí pongo si lo vi o si no lo vi en este caso entonces usted me va a hacer la forma positiva que sería si no la vio usted va a ubicar y en la primera usted va a utilizar el verbo que tiene entre paréntesis y va a ubicar si acá le dan la palabra not significa que es negativa entonces me lo va a ubicar con didn't vamos a utilizar la contracción en este caso eso lo escribí en el chat ahí en la reunión no sé si estará correcto ah, ok, perfecto, vaya, vamos a ver dice este watch listen it inviter did it work didn't study walk shop vaya, shop se le va a duplicar la P ah, ok ok, se le va a duplicar la P como tenemos acá, miren shop ok didn't cook no didn't cook no pap no no ni no 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 pero ni sino ng Gracias. 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 Ah, vaya, pero esto está en el manual Minus. Abramos el manual, no hay ningún problema. Ahorita solamente les les abra acá, ok. Vamos a ver. Transmude, se los recompa. Vale. Solo dejen pegar eso. No, 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 no. Gracias. 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 Es feo desde el arse, créanme. Ya lo he sentido también. Una costumbre, Gatish. Sí, Gatish. Eso es feo. Vamos a ver. Emperatriz, teacher. Ah, did you go to work yesterday? Did you go to the moon? Vamos a ver. Ok, perfecto. Ya ahorita, ahorita, ahorita. Dice. Siempre me sale mal cómo la pongo. Yo sigo la regla de acuerdo que primero me guío, pero siempre me sale mal. Ajá, vaya, vamos a ver. Did you go to the moon? Vaya, ahí tiene una S. Movies, dice ahí. ¿Verdad? Quíteme la S. A ver si se la acepta así. On Wednesday. Y trate de no dejarme el espacio. Y lo primero así siempre es mayúscula. Did they go to the movie? On Wednesday. Sí, yes. On Wednesday. ¿Fueron ellos al cine el miércoles? Pongo a hacer sí. Espérate, si no ya vamos a ver en la plataforma. Oiga. Sí. Nice. 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 Peace. Nice. 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 Gracias. ¿Hola? ¿Ah? ¿Está bien? 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 visit in different countries right okay perfect that's the way so let's talk about pronunciation guys it says listen and practice notice the pronunciation of ed that is why that we were saying that each word in pass without ends with ed it's pronounced like a t at the end right for example we said worked watched look at this this is a t right a t right these other verbs are pronounced like d for example cleaned d t right stayed cleaned stayed okay this one is pronounced like ed like invited visited right visited invited cleaned stayed worked watched okay repeat let's repeat it okay okay worked 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 washed washed cleaned cleaned stayed stayed invited invited visited 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 if you notice they end like a d right at the end this ends like just you are going to pronounce the d at the end and this one you are going to pronounce just the t at the end worked washed okay cleaned steed invited or steed okay perfect listen and write this word under the cord sums okay you are going to tell me if they are in which sums they belong for example cooked 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 A ver, ¿quién me dice? Wire al ID. Waiter is a D, okay. Needle. Needle. Al D. Al D, right? Al D or an E-D? D. Needle. Al D. Shopped. 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 D. It's this one, okay. Listening. Listening. Al D. Al D, right? Exercise. Exercise. D. D. Right? And what is the other that belongs to T? Cook. Cooked. T. 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 This belongs to T, okay. Perfect. Good. Excellent. Vamos con la siguiente, chicos. Okay. Let's talk about simple but sustainable with irregular verse. That was what we were discussing before. Aquí los verbos cambian totalmente su forma en pasar. Al igual que en presente, ¿verdad? Puede ser que los irregular verse change thoroughly. In this case, we have this example. For example, I did my homework. Por ejemplo, el verbo do, en este caso, es did en pasado, cambia total. Vente a tu forma. No solamente legramos ed, sino que cambia totalmente. De do a did, right? O en el pasado, que sería, I didn't do laundry. No, no la ve. Okay? Yo hice mi tarea, no la ve. Pero teacher, porque aquí, aquí, este, tiene el do y está ocupando el didn't y aquí solamente ocupa el día. Porque aquí, no solamente estamos ocupándolo, no lo estamos ocupando como auxiliar, sino que estamos ocupándolo como un verbo normal, ¿verdad? En pasado. Que pertenece a los irregulares. Por eso es que es did. I did my homework. Es como que usted diga, I do my homework. Yo hago mi tarea. Yo hice mi tarea. ¿Ok? Y en este caso, está funcionando como auxiliar, más el verbo principal, que en este caso sería do, que se coloca en su forma básica. Porque ya tenemos el auxiliar did. ¿Ok? ¿It's clear? Sí. Ok. Vaya, démonos. Vamos con lo siguiente. You got up at noon. You didn't get up at 10. ¿Tú te levantas? ¿A qué hora te levantas? No, mañuel. A las 12. ¿Ok? Te levantas a las 12. ¿Ok? Tú te levantaste a las 12. ¿Por qué? Porque se desveló, ¿verdad? Y todo eso. You got up at noon. Por eso es que acá tenemos el verbo irregular en pasar. Forma afirmativa. Forma negativa, utilizamos el didn't. You didn't get up at 10. Tú no te levantaste a las 10. Acá estamos utilizando el verbo auxiliar. Por ende, el verbo no cambia en pasar. Sino que se mantiene con su forma básica. ¿Ok? Vamos a ver el otro. Another one. We went to the museum. He didn't go to the library. Él fue al museo. No fue a la librería. Pasado, verbo irregular. Presente forma base porque estamos ocupando un auxiliar en negative form. ¿Ok? Al igual que acá, mire. We met our classmate. We didn't met our teacher. Nosotros conocimos a nuestros compañeros, pero no conocimos a nuestro maestro. You came home late. Tu veniste esa casa tarde. You didn't come home early. No veniste a la casa temprano. They had a picnic. They didn't have a party. Ellos tuvieron un picnic. No tuvieron una fiesta. ¿Ok? So let's see the other one. Complete the chart. Then listen and check. What we are going to do. You are going to read the verb that you have here in class. And you are going to write it down the present, the simple present form. Vamos a escribir la forma presente del verbo en pasado que tenemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos vote. El presente es by. Tenemos eight. ¿Cuál sería el presente? It. It. Muy bien. Tenemos felt. Feel. Feel. Ajá, feel. Tenemos read. 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 It's the same. Road. Ride. 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 Montar, ¿verdad? Ride a bike or ride a horse, etc., etc., right? I saw. ¿Qué es el pasado saw? Sí. Sí, right? Sí. ¿Qué es el pasado de ver? El presente que es sí, right? Sí. Sat. Sí. Sí. Ok, perfect. Took. Tape. Tape. Muy bien. Wrong. Easy. Word. Wrote, wrong word, right? It's word. Ajá, ¿cuál es el pasado? El presente, el presente es en este caso. Permítame. No voy a hacer crecer mala información. Word. Pass. Word, 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 word. No necesito. No sé por qué me la cambia. Vamos a ver. Word. Word. It's word. Es vestir. Word. Es que a mí me lo tiraba como mundo. Y yo decía, ¿por qué me lo tiraba como mundo? Sí, es un verbo y no es un nombre. Ok. Word, word. Vestir, right? Ok. Thank you so much. Vaya, entonces, eso es nada más lo que tenemos que hacer para avanzar. Ok. Ahora vamos. For a least more regular verse. See a pink. No, sí. Eso es igual. Eso es lo que van a ver en el libro. Did you do things in the picture yesterday? Tell your partner yesterday I did my homework and I also did the laundry. Last week. Ahora vamos a ver. Let's talk about last weekend. ¿Qué hicimos el fin de semana pasado? Ok. What did you do the last weekend? A ver. ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? Fueron en la playa, fueron de compras, salieron en la feria. What did you do, Kat? Work. You work? Yes. Really? Really? We were. De verdad. Trabajaron niños. Así somos, de trabajadores. Come on, guys. No tuvieron vacaciones. You didn't have vacations. No. We didn't have vacations. Holiday. You don't have holidays. Ah, because you followed the other time, right? United States, I guess. ¿Usted tiene las vacaciones que generalmente van en los Estados Unidos? Yes. De verdad, sí. De verdad. Sí, es cierto. Ya me acordé. Yo estaba en El Salvador. Yo creí que habían tenido vacaciones, se les juro. Yo decía, ¿cómo le fue esto? Ay, no. Qué triste. So sad, right? Como el burrito de Shrek. Requete triste. Ay, no. Qué mal, chicos. Lo siento. Ni modo. Ay, no. Bueno, ahora, díganme, ¿qué hicieron la clase? La, perdón, el fin de semana pasado. A ver, díganme. Inventa el mozano. Vamos a suponer que salimos y que vamos a consolarnos de esa manera, ¿ok? Vamos a inventar oraciones suponiendo que tuvimos vacaciones, ¿ok? ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? A ver, ¿me lo escriben en el chat o me lo hacen en el cuadernito? ¿Cómo les parece? Eso es si lo decimos así. Ah, bueno. Ok, perfecto. Platiquemos, ¿ok? Vamos a cerrar esto. ¿Qué hicimos el fin de semana pasada? What did you make or what did you do the last weekend? I travel to Guatemala. Ok, I travel to Guatemala, ¿ok? Good, excellent. Antigua, ¿ok? Yo comí, pero así se llama, ¿ok? Ajá. I went to the beach. Oh, you went to the beach. Ok, yo fui a la playa. Muy bien. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hicieron? Yo comí bastante. Yo comí, me comí un coctel. Elba, you were going to the beach, right? I ate a coctel. I went to the supermarket. I went to the supermarket. Muy bien. ¿Qué más? I went to eat pizza with the family. I went go out to eat with my family. Ok, muy bien. I went to the fan fair. Fui a la feria, ¿verdad? Diversiones, al parque de diversiones. Muy bien. ¿Qué más? What else? I slept. Yo dormí mucho. All time. Qué galán dice, Peter. All time. Ah, you went outside. Ok, perfect. ¿Fue a la feria, Peter? No, I didn't. You didn't. Ok. No, I didn't. Muy bien. Mira, así se responde. Ni modo. ¿Qué más? Cristian. Vamos a ver. Cristian. Cristian creo que se me durmió. Ni modo. Ok, perfecto. Entonces, así es como vamos a ocupar el did o el pasado, ¿verdad? Vamos a seguir, chicos. Yo sé que están un poquito cansaditos, pero hay que seguir. Vamos a abrir las tareas, ¿les parece? ¿Cómo van las tareas? ¿O ya avanzaron? Ya avanzamos. Ya avanzamos. Ya terminó. Una a cuatro. Por la cuatro. Ok, la sección cuatro va. Cuatro punto trece, voy yo. Cuatro punto trece, ok. ¿Y usted, Peter? Cien por ciento. ¿Ya la completó? André en Bahía Guajana. Ah, ok. Congratulations. Entonces, muchísimas gracias por estar ahí. Felicitaciones, Peter. Me gusta. Vaya, ahora vamos a ver entonces. Entonces, sigamos con el manual. ¿O quieren platicar un ratito? Porque están bien cansados. Si no, seguimos con el manual. ¿No tendrá unos ejercicios ahí para? Ah, en línea. Vaya, hoy sí. Vaya, les voy a poner un ejercicio en línea. ¿Ok? Para que se despierten. Porque si no. Pero que sean fáciles también. Ah, ya. Matadores. Hay que abusar de los. Como desde la vez pasada. La fuera de la historia, ¿verdad? Sí, muy bien. Vaya, les voy a pasar uno, pues. Vaya, está bien. Ya no voy a ser matador. Eso, niño. Los traumé con lo de las directions. Sí. No, hombre. Ahorita se los mando. Vaya, ahí está. Entramos, chicos. Ya les voy a presentar lo que vamos a ver. Vaya, miren. Estamos acá. Acá siempre les dan el verbo entre paréntesis en presente, pero usted me lo va a pasar a pasar. ¿Ok? Dice, complete the sentences with the past simple forms of the varying brackets. ¿Ok? So, I, y usted va a escribir la forma correcta, right? In my mother, in the garden, yesterday. ¿Ok? Or Peter and Kiki, on Paola last week. And those kind of things, right? ¿Ok? 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 Oh, right, oh, right. Word, 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 word. Vaya, miren, está fácil, ¿ve? Ahí mismo le dan el verbo, usted lo tiene que pasar a pasado nada más. Y esto. That's all. That's all. That's all. Gracias. 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 Solo uno me salió malo. ¿Verdad? Vaya, entonces, congratulations. Vamos a ver. Ahí está. Ok, vamos a ver. Perfect. No le dio finish. Sí, le di finish, pero no me sale ni la nota ni nada. De verdad, qué raro. Lo dije mal, entonces. Vaya, vamos a ver, perdí. Puedes hacer los mandatos. Vaya, ahorita vamos a ver. ¿Me puede explicar el verbo play? Sí, en pasado. Vaya, el play me le va a agregar solamente ed al final. Ah, o sea que la Y solo se cambia cuando sea una consonante a la par. Así como. Exacto, cuando tenemos una, tenemos una vocal, tenemos una consonante, una vocal más una Y, entonces solamente me le va a agregar ed. Sí, pero cuando tenga otra consonante, ¿verdad? Entonces sí me le va a agregar. Por ejemplo, happy. Cuando tenga otra consonante antes de la Y, sí me le va a cambiar. Ok, ok, gracias. Ok. Bueno, ahorita vamos con help. Puede ser help, ¿verdad? O help, con T, porque este pertenece a los regulares y a los regulares. Visit, visit it, ok. Tidy, ok. Tidy. En este caso sería así, ¿verdad? Si no estoy mal. ¿Alguien que me confirme? Sí, así es. ¿Verdad? Ok, printed. Printed. Ese termina con E, D. Printed. Ahora prepare. Prepare. Ahora prepare. Ahora hate. Hate it. Hate it. ¿Han oído la palabra hated en los, por ejemplo, tenés muchos hated, tenés muchos que te odian, pero entonces son hated. Hate. Hate es el verbo odiar, por eso le dicen hated. Ok, vamos a ver cómo they dance, 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 people then watch. Watch, watch it. No, watch, watch it. Lucy, wash it. Ok, wash it. It's like it's washed. Vamos a ver cook. 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 Ok, like. 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 And we have repair. 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 Clean, ok. Bake. 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 Like this. Ok, va, en este caso sí tenemos, miren, muchas consonantes. Entonces, por ende, vamos a cambiar la Y por la I latina y le vamos a agregar ED. Si aquí hubiera, si aquí hubiera una vocal, entonces si no. Por ejemplo, pay. O play también. Vamos con mix. Mix it. Mix it. Va, en este caso, miren, tenemos una vocal más una consonante. Ahora vamos con play, 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 play it. Tenemos una vocal más una consonante, por ende, no cambia. Open. 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 Leave. Leave. Leave and leave. Sandy and Ellie talk. 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 En pequeñito sale la nota arriba. No la había visto. De verdad, no la había visto. Sí. Vamos a ver. En la quinita, superior, sale. Vamos a ver. Ay, me salió mal. Take. Vamos a ver. Ah, distri. Es que me comí, miren, aquí es pelín. Distri. Me comí la S y la I. Sí. Por eso me salí. Y la otra le salió una A, teacher. Extra. Es que lo que pasa es que extra se me hace. No va el dedito. Bueno, aquí tengo nueve de diez, miren. Aquí sale en la esquina superior derecha, ¿verdad? En ese caso. Y acá se me fue otra A. Así es cierto. Una A. Una E, perdón. Una E, perdón. Una E se me fue. Bueno, pero ustedes saben que no tienen que poner la E. Ese es error de dedo, niños, ¿ok? Error de dedo. Error de dedo. Ok. Perfect. Vaya, chicos. Vamos a ver. Ahora nos vamos a poner a trabajar en grupos, ¿ok? ¿Se parece? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estamos ahorita con el libro, chicos? Déjenme ver. Dice, write five things you did and five things you didn't do last weekend. Eso es lo que vamos a hacer. That's the following, ¿ok? Vamos a escribir cinco cosas que hicimos y cinco cosas que no hicimos el fin de semana. ¿Ok? Y luego vamos a decírselo a nuestros compañeros y nuestros compañeros nos van a decir qué hicieron ellos. ¿Ok? Vamos a hacer los grupos. ¿Qué ve cuántos estamos conectados? Son seis. Vamos a hacer grupos de tres. Dos grupos de tres. Vamos a ver. Hoy sí estaba un montón de dos grupos de tres. Vaya. ¿Ok? Si usan, bueno, tienen el manual ahí abierto, ¿verdad? Si gustan, pueden tomarle captura también para tenerlo en la mano. ¿Ok? Vamos, chicos. Vámonos. Fabricio, entremos, Cristian, Wilfredo, entremos, Guillermo, Enrique, Acosta, López, entremos, y Peter, Miguel, Rodríguez, Benítez. Entremos, chicos. Entremos a las salas, please. Thank you so much. Thank you. Cristian, entremos, Cristian. Yeah. Thank you. Gracias. 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 Lo que yo no hice, va. Ajá. I didn't read a book. I didn't visit a zoo. I didn't eat vegetables. I didn't study English. I didn't play guitar. Ah, ya te vi, ya saltaste. I didn't study. No. 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 Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. No, me he estudiado, pero ahí vamos. Ahí vamos, dice. Vaya, está bueno. Vaya. Ahora le va a decir las que hizo, ¿no? Sí. Ok, perfecto. I repaid the bike. Uh-huh. Uh-huh. I cooked the turkey. Oh, I cooked the turkey. Okay. I cooked the turkey. I, my family and me saw the movie. Uh-huh. Muy bien. I ate pupusa. I ate pupusas. Okay, perfect. Thank you so much. Bye, Enes. Los dejo porque voy a revistar a otro grupo. Perfecto. Me gusta. Thank you so much. Okay. I really want that answer for you. All right? Hi. Go on. Yeah, they are here. Okay. I did not go to Arizona, I did not play tennis. I did not study, let's quit. Ok, last weekend. Last weekend. Y las presentes, las pasadas simples, I watched television, I bought shopping, I read a book, I cleaned a flow. Vaya, entonces I go to shopping no sería, sería I went to shopping. Acuérdense que es un verbo irregular y cambia totalmente su forma en el pasado también, ¿verdad? I went to shopping. Es que yo compré, I bought. Ah, I bought, ah, perdón. Yo pensé que me dijo, yo fui. No, yo compré. Yo me fui de compras, I went to shopping. I went to shopping. Ya no mal, ok, I bought, what, dijo, perdón. ¿Qué compró? ¿Qué compré? Ah, ropa. Close. Close. Ok, perfect, good. Emperatriz, excelente. ¿Solamente esas? Sí, solamente esas hice, Tich. Time to termine que otra cosa. No, no hay problema, Emperatriz. I know that, ok, I understand that. Ok, Peter, vamos, Peter. Miren las suyas. Bueno, como me han pasado, I did the laundry, I went to the supermarket, I visited my mother, I did my hunger, I played soccer. Ok. La negativa. I didn't go to the supermarket, I didn't visit my mother, I didn't do the laundry, I didn't play tennis, I didn't eat fish. Ok, perfect. Just a little last night. Excelente, Peter. Guillermo, are you there? Ok. Dice, I went to the beach. Ajá. Y en negativo, I did not go to the beach. I didn't go to the beach, ajá, muy bien. Ajá. El otro era, I fixed the car, not repair the car. I didn't repair the car. La otra sería, I went to work. I went to work, repeat, I went to. I went to work. Ajá, to, 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 siempre el tú, separando, right? Ajá, ¿qué más? Ok, ok. I did not go to work. Ah, ok. I did not go to work, ok? Go to work. Ajá, forma negativa. Ajá. Ajá. I went to the supermarket. I went to the supermarket. Ajá. I did not go to the supermarket. Exacto. Muy bien. I did not go to the supermarket. Muy bien, excelente. Y ya. Ok, guys. Vaya, vamos a salir de las salas para regresar a la sala general, ¿ok? Ahorita los voy a cerrar. Permítanme un regalo. Ok, regresemos. Ajá. Vale, vamos a tomar la lista ahorita, ¿ok? Permítanme un ratito y ya te descomo la asistencia. Permítanme que no me quiera. Ok, estamos. Vamos con Adilman Alexander Nieto Urias. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Carlos Luis Quintanilla Aguilar. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Cristian creo que ahí está, ¿verdad? Conectado. ¿Qué me dice si Cristian? Creo que Cristian estaba ahí, pero no. Está como oyente, pero. Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes. Present teacher. Thank you, Emperatriz. Glenda Guadalupe González. Ricardo José Flores Rivera. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Douglas Enrique Genovez Sartiaga. Fabricio Leonardo Zavala Guido. Present. Thank you, Fabricio Guillermo Enrique Acosta López. Present teacher. Pedro Miguel Rodríguez Benítez. Present. Thank you, Pedro. Teresa Jesús Pérez Guardado. Francisco Javier Ayala Guerra. Glenda Yanet Mina. Yasmín Elizabeth Mesa Tolentino. Néstor Vladimir García García. Present. Okay. Sergio Natanael Enrique Amaya. Enrique Samaya. Jenny Marisol García García. ¿No? Vale, esperemos que los demás se puedan conectar el día de mañana. Porque eso nos queda la inexistencia, ¿verdad? Vaya, chicos. Ahora bien, tenemos todavía una conversación. Tenemos cinco minutos más. Creo que abarcamos la conversación. Para lo del manual. Solamente esto vamos a decir y nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Ok? Porque we are on time. Vamos a ver. Dejemos proyectar ahorita. Okay. Lo felicito porque veo que están trabajando en sus tareas. No he tenido ningún problema con tareas atrasadas. Que bueno, me alegro mucho. Felicitaciones a todos por ser buenos estudiantes. ¿Ok? Gracias. Vaya. ¿Quién me ayuda, volunteers, a leer la conversación? Please. ¿Quién me ayudó? ¿Quién me ayudó? Emperatriz. ¿Quién más dijo? Me. Ok. Perfect. Fabriz. Fabriz. Ok. Fabriz. Go ahead. Me. Ok. Sí, Laura. Vamos a tomar el papel de Laura. Ok. So, did you go anywhere here in Sumer? Ok. Yes, I did. My sister and I went to Arifuna. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We love it. Did you go pink there? No, we didn't. Actually, we rode horses and we also went white water traveling on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Ok. Fine. Let's repeat it, ok? Repeat it for me, please. Anywhere. Anywhere. Summer. 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 Saw. Love it. Love it. Hiking. Hiking. Road. Road. Roast. Water. Water. White water rafting. White water rafting. Okay. White water rafting. White water rafting. Did you have foam? Did you have foam? You had foam. 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 Great. 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 Okay. Perfect. Bye. ¿Alguien más que quiera participar? Somebody else wants to participate? Okay. Néstor. ¿Qué más? Who else? Necesito otra personita. Me. Okay. Perfect. Go ahead. Néstor. Peter. Bye. Peter. Go ahead. You start. Sí. You start. So, did you go anywhere last summer? Yes. I did. My sister. I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We love it. Did you go hiking there? No. We didn't. Actually. We rode horses. And we asked them why we were riding on the Colorado River. Wow. Did you all have fun? Yes. We did. We had a great time. Okay. Thank you. Okay. Perfect. Thank you so much. ¿Alguien más would like to participate? ¿No? ¿Christian? ¿Guillermo? No. No. Okay. Vaya, chicos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Mañana, el día de mañana, primeramente, Dios, vamos a ver lo que es lo de las preguntas. ¿Okay? Vamos a repasar eso. Y, pues, nada más recordarles, verdad, que trabajemos en las tareas, si usted no lo ha hecho aún, pero a los que trabajaron, pues, felicitaciones a todos ustedes. De verdad que es un grupo muy responsable. No he tenido ningún problema con ustedes porque no necesito casi ni recordarles, verdad. Y eso me gusta. Definitivamente es un excelente grupo en cuanto a eso. ¿Okay? Felicitaciones por eso. Vamos a dejarlo hasta acá, chicos. Son las cinco de la tarde en punto, right? It's five o'clock. Entonces, nada más, pues, que desearles un excelente resto del día. Una feliz tarde y que descansen, ¿verdad? Sé que están cansaditos y no hay que descansar. ¿Okay? Nos vemos el día de mañana, primeramente, Dios. Bye-bye, chicos. Good afternoon. Bye-bye. And I see you tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye. Bye. ¿Qué tal? Take care. Take care. Take care, everybody. Thank you so much for being here, right? Thank you. Thank you. You think it's funny. So, I don't know. I don't know.